Porque ha fallado varios, eh, se me viene a la mente uno contra Carlitos Acevedo de Santos. Ha fallado dos, y se ha fallado dos, y dos. Recuerdo en la campaña, aquí está Macías para pegarles, un momento trascendente. Trascendente la carrera de Macías y la eliminatoria para las Chivas, y quieren llegar a la final del fútbol mexicano, Pinto Lárbitro, vacío. ¡Gol!